Es un delito que lesiona, agravia y lastima principalmente a las mujeres cuando son ofrecidas como mercancía. Preocupados por este delito, desde 2016, la Fiscalía General del Estado creó la Unidad Especializada de Trata, vinculada a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. Hasta el momento han detenido a 17 personas que están sujetas a proceso. Lo que va de 2016 a la fecha, hemos rescatado 28 víctimas en todo el estado y no solo víctimas de nuestro estado. Un ejemplo claro fue hace 15 días, la Fiscalía rescató a una víctima que no fue tratada en Puebla, no cruzó Puebla, sin embargo, de las líneas de investigación que llevamos en asuntos de trata en Puebla. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2016 detectó, con base en las procuradurías, que 87.9% de las víctimas de trata son mexicanas, 93.74% son mujeres, 26.5% son menores de edad y el resto adultos. Para atender este delito, la Fiscalía General del Estado inició con la campaña, es trata, abre los ojos, denuncia, pláticas para identificar a las víctimas y colaboración con otros estados. Al ser un delito que se persigue de oficio, cualquier persona de manera anónima puede denunciar al teléfono 244-6854 o al 244-6855. ¿Y para quién va dirigida esta campaña? Va dirigida para todos, excepto literalmente para la víctima. ¿Qué es lo que hacemos con la campaña? Evidenciar cuáles son los métodos, cuál es el comportamiento de una víctima. Al tener contacto con la víctima, ésta recibirá atención de servicios médicos, psicológico y pericial. Además, se hace un acompañamiento durante seis meses en la unidad de servicios periciales. Después de diez sesiones, se apoya a la víctima a reintegrarse a una vida económicamente activa. En pocas ocasiones ellas reconocen desde el inicio ser víctimas. Ellas generalmente la primera instancia de presentación, que es porque son víctimas de violencia y durante la entrevista y el desarrollo del primer contacto con las víctimas, es cuando se les explica que inclusive ellas son víctimas de un delito diferente a la violencia. Ahorita que está detenido, pues siento que merece su castigo y por lo menos ya no va a caer otra víctima. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Kahn.